Llegamos del mandal a la casa y cuando me bajo de la camioneta de sorpresa, bajan estas viejas. Veo a Fernando con intenciones de chingársela. ¡Ah! ¡Chinga tu puta madre! ¿Por qué? ¿Por qué sí? Tú primero. Por favor, quítate que es mía. Le voy a cebar el palo hasta morirme. ¡Ey! Me cobro mi favor. No las toques. ¿De planos? Claro. Te di tiempo de que hablaras con ella, güey. Te di tiempo de que convivieras con ella, de que la ligaras, de que la conquistaras, de que hicieras algo y no hiciste nada, cabrón. Y yo solamente le voy a decir. Ve, ya le valió verga. De repente veo como una sombra y veo a Fernando con esta vieja besándola. Ya la cagó. Hijo de puta, güey. Faltaste el contrato. Tú no te coges a tu mamá, güey, porque no puedes, güey. A la verga. No respetas a nadie. Ven. No. No empieces de mierda, güey. Fernando, eres una mierda, güey. Sí, ven. Eres una mierda. Ok. Ven a olerla. Ven. No. ¿A oler qué, pendejo? Que soy una mierda. Eres una mierda. Bueno, ven. Deja tu berrinche de niño. No, no es berrinche, güey. Es un berrinche. No es berrinche. Son principios. Bueno, entonces te la pelas. Bueno, está bien. Chinga tu puta madre, entonces. Tu primero, güey. A la verga, güey. Tu primero, güey. A la verga. Se ve tu puta amistad aquí, güey. Está bien. Ok. Órale. Si así se acaba, esto está bien. Sí. Órale. Se cagó en el contrato y se limpió con el contrato. O sea, le vale verga todo. Llevas ya muchos días de princesita, cabrón, y de reinita, y de... Ay, ya. Yo no me voy a pelar con una vieja, güey, pero cada vez le estás cagando más, güey. Yo no la estoy cagando. Claro que sí la estás cagando, güey. Yo soy buen amigo, güey, y te quiero, y he hecho todo. No eres buen amigo. Está bien. No eres buen amigo. Está bien. Para, para, Fer, para, Fer. No, ya esto está la madre. Para, tenemos que dar el brazo. Le estoy rogando a un cabrón, le estoy rogando a un güey que dice que no soy buen amigo. Ya, también, no mames. No eres buen amigo, güey. No soy mal tipo. No soy mal tipo. No soy mala persona. No eres mal tipo, eres el peor, güey. No estás cagando, güey. Está bien, no soy mala persona. Dicen que soy mal amigo. Perfecto, güey. Olvida todo y ya, güey. Tampoco voy a estar arrogante. Claro. Y todo por una pendejada. Literal, una pendejada. Pero rayáis mucho siempre por las mujeres. Él. Los dos, los dos. Y él no es así. Él no es así. Nos ve para abajo, ¿sabes? Así como si fuéramos sus empleados. Son chaquetas mentales del güey que se siente el güey más verga que hay. No te claves, no lo peles. No merece, güey, que gastes tu energía en pendejadas. Porque, güey, tú no le estás cagando. Entonces, ¿quién el karma le va a cobrar? Es a él, no a ti. Pero no, que se te voy a decir. Va, eh, va. Me estáis tocando ya los cojones. Que hoy Fer no la ha cagado. Ayer yo te doy la razón. Porque tú querías estar con Arantxa. Y Fer la cagó. Pero hoy yo he estado hablando con Fer. Y lo he visto toda la noche. Y Fer hoy tiene la razón. Y ya está. No me hagas gilipolleces. Porque me estáis tocando ya los cojones. Esto es como cuando se vives a cazar. Y ves un conejo. Tú lo ves primero. Pero si otro lo ve después y le digan antes que tú. Es la ley de la jungla.